Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a pintar y a decorar esta estantería de madera estilo kawaii. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a pintar esta estantería de madera con forma de nube de la marca Artemio. Al ser una pieza de madera le he dado un lijado previo para quitar las posibles astillas que pueda tener. También voy a quitar con un destornillador los dos colgadores para pintar la nube más fácilmente. Antes de empezar a pintar voy a marcar medio centímetro aproximadamente con un lápiz por todo el borde de la nube, ya que ese borde va a ir en otro color, no es el color principal. Voy a dibujar también los ojitos de la nube con un tapón o con cualquier objeto redondo y una regla para que nos aseguremos de que estén los dos a la misma altura. Como aún no hemos pintado, podemos volver a borrar y a dibujar los ojitos si nos equivocamos. Ya veis que dibujar la cara es muy fácil. Con pintura a la tiza o pintura chalky voy a pintar lo que es el fondo de la nube. Voy a dejar sin pintar el borde y las partes de la carita que he marcado con el lápiz. También con pintura a la tiza en color negro voy a pintar todo el borde de la nube. Ya tengo toda la nube pintada y se ha secado la pintura y ahora vamos a pintar la cara. Con pintura a la tiza de color blanco voy a pintar la boca. Con la misma pintura negra que he utilizado para pintar el borde voy a pintar con un pincel muy finito los ojos. También con pintura a la tiza en color rosa voy a pintar los coloretes. He dejado secar durante un ratito para que no se emborrone la cara y ahora con la misma pintura negra voy a pintar un contorno alrededor de la boca. Y dentro de la boca voy a pintar la lengua. Y la lengua la voy a colorear con el color rojo. Para dar un punto de volumen he pintado esos trazos en el borde de la nube para rellenarlos de blanco. Laян001N Laern003 Laern003 Ya se ha secado completamente la pintura y ahora para proteger el trabajo voy a aplicar una capa de barniz al agua satinado y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado espero que te haya gustado si es así dame un like suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades y no olvides seguirme por las redes sociales instagram facebook donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos preguntar dudas compartir tus manualidades y mucho más te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo y así me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos